Noche a la noche, día a la día Se me hace muy difícil escapar La situación, las cosas de la vida Esto, esto, no la para más Amigos que no están para llamarte Y los que están, no salen a buscarte Toda la gente está ardiendo el tiempo La boludez es la moda del momento Le cierra la puerta a tu destino Le cierra la puerta a tu camino Nada, nada, nada se termina Abuso del poder parece ser la rutina Te estoy ardiendo el tiempo Te estoy ardiendo el tiempo Noche a la noche, día a día Se me hace muy difícil escapar La situación, las cosas de la vida Esto, esto, no la para más Amigos que no están para llamarte Y los que están, no salen a buscarte Toda la gente está ardiendo el tiempo La boludez es la moda del momento Le cierra la puerta a tu destino Le cierra la puerta a tu camino Nada, nada, nada se termina Abuso del poder parece ser la rutina Me estoy ardiendo el tiempo Me estoy ardiendo el tiempo Me estoy ardiendo el tiempo Estoy pariando el tiempo Estoy pariando el tiempo Estoy pariando el tiempo Estoy pariando el tiempo